Ricky Ricky canallín Ricky Ricky canallín ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Mario y en esta ocasión Estamos llegando a la Plaza de Toros Monumental de Morelia Porque hoy nos toca estar con Los Tucanes de Tijuana Así que vamos a Poner esas rolitas de la chona Y tú eres mi amor platónico Ya se la saben Todas esas rolitas clásicas de De los Tucanes Hoy nos toca trabajar con ellos Vamos a coordinar la prensa Vamos a hacer este Unas pequeñas entrevistas Y ahorita les voy a llevar a los Tucanes Así que no se despeguen No dejen de ver este video Yo soy Mario Y nos vemos en un ratito más ¡Vámonos! 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 Listo chicos, pasen por favor. ¿Y eso para qué es? ¿Para qué es eso? ¿A los medios? Rueda de prensa, sí. ¿Me grabo esto? Sí, por favor. Va a ser breve, ¿eh? Sí. Vamos rapidito. Buenas noches. Gracias. Ay, 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 son muchos. Su programa favorito, obviamente de todo el califeo de Michoacán. Y nada más y nada menos estamos aquí en la majestuosa monumental de Michoacán. Con nada más y nada menos que con los tucanos. Por favor, después de diez años, más o menos. Más o menos, un poquito más. No sé más o menos que no regresamos acá a Morelia. Pero muchas gracias a toda la gente que estuvo en este maravilloso evento. De aquí en adelante, pues, primero Dios que nos permita venir cada año. Estamos muy contentos, muy satisfechos para toda la gente. No nos dejaban bajar del escenario. Eso es una gran muestra de cariño. Gracias por las flores. Te ha sido muchas flores. Y me dio mucho gusto que supieran toda la música, desde las primeras grabaciones hasta lo más nuevo. Así es que, muchas gracias a Morelia y, pues, una disculpa por abandonarnos tanto tiempo. De verdad que no nos olvidamos de ustedes, sino que hemos andado trabajando por otros países, por otros lugares, pero siempre Michoacán está en nuestros corazones. Muchas gracias. Morelia los aclamaba desde hace mucho tiempo, de verdad que desde hace muchísimo tiempo varios empresarios ya los estaban buscando, ya los estábamos buscando. Muchas gracias. Y la verdad es que hoy se lo hicieron, como todos los reyes que hicimos de ustedes. Muchas gracias por el comentario. Apreciamos mucho la oportunidad que nos han brindado a poder celebrar a través de su canal, a través de su programa y, bueno, todos los medios de comunicación. Muchas gracias por este espacio que, la verdad, desgraciamos siempre que a través de ustedes la gente, pues, se entera de lo que andamos haciendo y se entera de nuestras grabaciones, pues, de todo nuestro contenido. Muchas gracias a todo el equipo de Tucanes de Tijuana. Muchísimas gracias a ustedes por este pequeño espacio. Mucho gusto. Para aquí su programa favorito de Corazón Jalipeyer. Muchísimas gracias de parte de sus amigos. ¡Cancas de Tijuana! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gente, pues bueno, como ustedes pueden ver, este ya es otro día después de los Tucanes de Tijuana. La verdad, ayer ya no pude terminar el video. Nos pusimos a corear todas las canciones de los Tucanes. Nos metimos a la convivencia con ellos. Estuvimos platicando ahí con Mario Quintero. Estuvimos haciendo muchísimas cosas. La neta, ya no les pude grabar nada. Pero quise grabar el día de hoy para cerrar este vlog y decirles que todo estuvo al 100% de los Tucanes de Tijuana. Más de 9 mil personas metimos en la Monumental de Morelia. Muchas gracias a toda esa gente que asistió y pues espero les haya gustado las imágenes. Todo esto de la chona, tú eres mi amor platónico y demás. Ahí estuvo el video. Un día con Tucanes de Tijuana. Yo soy Mario. Deja tu manita arriba en alguna parte de la pantalla. Bueno, por así en mis redes sociales. Dale muchos likes a este video. Compártelo. Veo las veces que quieras. Y nos vemos en un próximo video con la faranduleada. Vamos a ver con qué artista nos toca después. Vienen cosas buenas, vienen videos buenos. Así que no dejes de seguirme. Nos vemos en la próxima.